Me he dejado esto encendido, tío. No sé si me quedo sin batería. No, se habrá apagado sin más. Pero hablo no porque no me he notado. Me he notado. Ah, sí, está aquí. Bueno, Carlos. ¿Estás listo? Sí. Pues vamos allá. Tienes que saltar, acuérdate, la cabeza por delante, en los rebotes no te agarres a la goma. Y espero que no lleve nada que se te pueda caer. Eso sí, te tienes que soltar por completo del puente, ¿eh? A ver, esto es para la referencia del vídeo. Señal para la referencia del vídeo. ¿Estás grabando, verdad, Barbarín? Eh, si no me dices que no, es que sí. Pues vamos allá. Tres, dos, un, Carlos. Tres, dos, un, Carlos. Tres, dos, un, Carlos. Bien, estas gomas son más duras. Tres, 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 Gracias.